Recuerdo cuando tú y yo jugábamos en el salón confiados de la luz y del tiempo que quedó esta vez vinimos para ser descubiertos por la ley detrás de los muros del olvido que yo mismo publiqué Condenados a vivir felices es lo mejor que habíamos tenido Mantengámonos conectados para no ir solos al vacío Único, místico amor, hazme despertar en las noches de oscuridad Déjame encontrar el calor de este caminar finito como el mar ¿Quién nos reducirá sal, diamante incontrolable? Único, místico amor, hazme despertar en las noches de oscuridad Déjame encontrar el calor de este caminar finito como el mar Díame encontrar el calor de este caminar finito como el mar Hazme despertar en las noches de oscuridad Déjame encontrar el calor de este caminar finito como el mar Desfriada del universo, nuestro yacer Desfriada del universo, nuestro yacer Tengar el exceso de imaginación en las palabras Que marchitan tus raíces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!